Pero tienen que haber profesionales que atiendan esto, me imagino, y aquí hay una pregunta que me parece también interesante, y es cierto, y también ahonda un poco también en el tema de la frustración, que terminan siendo muy caros los tratamientos. Gracias por la pregunta. Dice, carísimo, dice acá, me estreso de saber que tengo que pagar tanto y ya no voy. Gracias por esa pregunta, y justamente por eso es que muchas fundaciones como la nuestra estamos tratando, estamos creando estos espacios de descargas y contención emocional, y tenemos alianzas con algunos centros psiquiátricos y psicológicos. ¿Por qué? Porque 40 dólares pagarte una sesión, imagínate que tú, haciendo cálculos, si tú tomas dos veces a la semana terapia, la terapia te cuesta 40 dólares, 80, y eso a la semana son casi 120 dólares. Imagínate lo que es, y hay gente que gana el básico. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿es un tema del estado la salud mental? Por supuesto. Claro que sí, tiene que ser. Totalmente, y por eso vuelvo y digo, no es una cosa de poner más burocracia y poner direcciones que se encarguen de articular proyectos o procesos. Hay que apuntarle, bueno, repensar, ¿es necesario trabajar ocho horas al día? Hay países que le han bajado a seis horas al día. Bueno, eso ahí entra en una discusión, ahí es donde viene también el tema de la política, porque viene el asunto laboral, el asunto de los reglamentos, el asunto de la flexibilización, la oposición del sindicato. Bueno, hay muchas cosas, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que se debe buscar la forma de, sin alterar los derechos, porque si no estamos, ahí sí nos volvemos locos. Exactamente. No, y justamente, y son estas preguntas que pueden llegar a incomodar lo que a ti te tiene que llevar a un diálogo y pensar, a ver, ¿qué estamos entendiendo como salud mental? ¿Quiénes son los que deben atender? Mira, los psicólogos son profesionales que cobran por lo que saben y lo que han aprendido a hacer, pero ahora no todos los sectores tienen la capacidad monetaria de pagarse 200, 150 dólares al mes en terapia. A eso súmale que en una familia no solo va uno, van varios a terapia. Claro. Entonces, en este caso, tú te planteas como sociedad civil, bueno, si el Estado no lo hace, nosotros como sociedad civil tenemos que organizarnos y tenemos que hacer, mira, y este es un punto importante cuando hablamos de la salud mental colectiva. Ya. Si no nos, si no lo hace el Estado, lo tenemos que hacer nosotros, como sociedad civil. ¿Cómo lo haríamos? Organicémonos, organicémonos, creemos movimientos, creemos fundaciones. Hagamos redes, tratemos de crear redes de soporte emocional, que es lo que hacemos con la fundación. Bueno, hagamos espacios de descarga, nosotros no cobramos nada porque sabemos que es caro, sabemos que es duro para mucha gente. Pero, 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 pero Valeria, pero ustedes no cobran, pero ¿cómo sobreviven ustedes? Porque tampoco pueden, este, si, no, no, es que. Claro. Es que este es un punto importante y eso es una lucha que tenemos nosotros con, como medio de comunicación, no sé si decirlo independiente, pero que estamos en otro modelo de negocio. Que yo vivo de los aportes y de la gente que nos colabora y de la entrada que vende y de la publicidad nativa y a veces la gente dice, no, no deberías cobrar. Y yo digo, pero ¿y cómo vivo? ¿Cómo vivo? ¿Y ustedes cómo viven? Tienen que, tienen que financiarse. De los aportes. Nosotros también vivimos de los aportes y lo que como fundaciones podemos recaudar. De hecho, justamente vamos a empezar una campaña para solicitar aportes porque, como tú lo dices, no se trata, este tema justamente entra en esta discrepancia con estas dinámicas mercantilistas, ¿no? Bueno, si tú vas a hacer algo como fundación no cobres, pero también tienen la gente que trabaja en la fundación que comer, hay que vivir. Y son estas contradicciones los que a nosotros como jóvenes nos tienen que llevar a generar nuevas formas de organización social. Bueno, no vamos a cobrar los 50 dólares que cuesta una sesión, pero al menos con la colaboración voluntaria que lo hagan, se puede salir, se puede sacar. Y hay que buscar publicidad, hay que buscar otros sectores que alimenten a las fundaciones. Y esto es algo importante porque de cierta manera, no solo nosotros, hay muchas fundaciones que hacen esto y sobreviven como pueden. No todas son las grandes fundaciones ONGs que por ahí a veces sí tienen sus proyectos, sus alianzas, pero por eso te digo, hay que organizarse, hay que hacer algo. Claro.